Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar ¿Día qué? ¿Día qué? Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuéntame a mí Si desde el principio siempre estuve aquí Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque jamás nada Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay Voy repartir mi corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay No tengo problema No, no Que ahora va a sobrar Entonces, ¿qué? ¿Qué? Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero Que dirá guardo Nuestro caso acabó No, no No, no